Dice, ¿por qué Jesús se decía a sí mismo el Hijo del Hombre? Bueno, es que tenemos que mantenernos en mente que Cristo era 100% Dios, pero también 100% humano. Y entonces cuando Él decía, o la Biblia se refiere al Hijo de Dios, se está refiriendo a su Deidad. Cuando habla del Hijo del Hombre, se está refiriendo a su humanidad. Porque en realidad era 100% a ambas. Así que eso es por eso, que hay diferentes referencias, una a la divinidad, otra a su humanidad. Eso es cierto, pero hay que agregarle algo. En Daniel 7.13 y en la apócrifa judía se usaba para hablar de un personaje celestial llamado uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, también tiene la connotación de divinidad. O sea, Hijo de Hombre significa a veces persona, 82 veces se usa en los evangelios para hablar de Jesús. Pero es la palabra favorita de Jesús para hablar de sí mismo. Pero implica a alguien que es de una naturaleza extraordinaria, como está en Daniel 7 y en otros libros de la apócrifa judía. Por eso es que, si es una palabra muy linda, es el título favorito de Jesús. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Yo creo que llamarse el Hijo del Hombre tiene también una connotación muy importante para nosotros. Porque Él vivió todo lo que vivió. Y la forma como murió y todo lo que hizo, lo hizo aportando de su humanidad. Entonces, yo creo que es muy importante porque no se está diciendo, yo fui ser humano, yo fui hombre. Y sea lo que el hombre está sometido, los entiendo, me identifico con ustedes. Y aún así fue a la cruz para salvarlos.